Sin más preámbulos, esta preciosa canción la adoro y es del maestro Mario Clavel, que me llamó de Estados Unidos, que se estaba yendo de Estados Unidos a Madrid y que, bueno, no me falla nunca, él siempre está junto con Marga. Lo adoro, le grabé creo que las 10 canciones más lindas que ha escrito en su vida y esta fue una de ellas. Voy a hacer sin preámbulos, Daniel, directamente, vamos a cantar. Para las mujeres. Soy como toda mujer, que siempre uno le da algún palito a los hombres en esa canción, pero no se lo vamos a dar para nada. Y la tercera es la vencida, que es otro palito más grande todavía, para los hombres es de Roberto Libi, otro compositor argentino. Empezamos con todos, como todas mujeres. Como toda mujer, tengo algo en común. Soy celosa del hombre que amo, soy tan amante. Impetuosa, rebelde, voraz, caprichosa, violenta y audaz, como toda mujer, como todas, como toda mujer. A menudo me da, por callar injusticias y luego llorar en silencio. O explotar por alguna idiotez, verme mal de cabeza a los pies. Como toda mujer, yo me entrego al amor, sin medida, sin tiempo y con todo, cuando alguien me quiere. Como toda mujer, como toda mujer me emociona, una flor, un te quiero, mil cosas. Como toda mujer, como todas, como toda mujer. Como toda mujer, soy la guerra y la paz, si ocupar mi lugar, no permito que nadie me engañe. A tropiezos me hice coraje, no soy fruta prohibida de nadie, como toda mujer. Como toda mujer, como toda mujer, como toda mujer. 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 Una vez te perdoné por ser joven e inocente. Te miré, me sonreí, con una calma aparente. Otra vez te perdoné, otra vez te perdoné. Tú ya eras reincidente, te confieso me quedé. Con la sangre tan caliente, yo perdoné, porque te amo, ni se te ocurra. La tercera es la vencida, te lo juro por mi vida, y yo no soy de jurar. La tercera es la vencida, por más que causen heridas, imposible de cerrar. La tercera es la vencida, aunque me arrastre perdida, no te voy a perdonar. Una es poco, dos es mucho, tres, ni que hablar. La tercera es la vencida, aunque me arrastre perdida, no te voy a perdonar. Gracias.